Buenas tardes muchachos el día de hoy les vamos a traer una pesca vamos a ir en busca de black drums hoy vamos a estar pescando en unos canales que pegan al golfo de méxico y es muy conocido que salen black drums muy grandes vamos a ver si nos toca suerte para empezar la mañana mi primo bacalar le curricaneando un ratito que yo voy a estar pescando el otro lado con carnada la carnada que voy a usar yo es una jaiba blue crab en inglés la manera que me gusta usarla la corto por la mitad ya que esté cortada bien por la mitad le vamos a poner el anzuelo por el lado de que la corte por ahí meto un lanzuelo y se lo saco uno por la patita de atrás nada raza sentí el primer piquete mi primo tenía razón los pescados andaban activos y en busca de comida vamos a grabar el compo más primo trae uno que vamos a ver que sacó el primo a ver vamos a manobrear esta la otra línea me estaba estorbando el pescado estaba a punto de enredarse con otra línea es mejor es bueno traerlo en la mente que cuando pesca uno con más de una caña a veces cuando sacó un pescado en la otra caña va a interferir con el pescado si tienen la manera para sacar la otra caña es bueno serlo es un ladrón lo que y mira el rosa un brazo es un lugar de la caña si quieres A ver, vamos a la caña. El compa Mar acaba de sacar mi piqui black dragon raza. Aquí no traigo raza, ¿no? Ya sentía que se me iba. Agarro bien, primo, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aterrado, Ciro! ¿Ese sí se lo comen o no? ¡Sí! Por eso veníamos, muchacho. Como le hace, como un tambor. ¡Mira! Un perro, ¿eh? ¡Oílo! Como le hace, como tambores del güey, ¿no? ¡Qué chulada, baby! ¡Qué perroncísimo, raza! ¡Jajaja! ¡Qué perron! Se lo prendió bien perron, ¿eh, verdad? ¡Qué chulada! ¿Lo puedo agarrar así con los lados? Sí. ¿Verdad? ¿Lo agarras? Sí. Sí. ¿No quiere ir? Sí. ¡Qué chulada, raza, amigo! ¡Qué pescadón! ¿Verdad hacer o qué? ¿Eh? ¿Verdad hacer? ¿Cómo? ¿Se lo lleva? ¡Eh, sí! ¿Esta es la medida, eh? Sí, te ha pedido uno más arriba de la medida. La medida legal son 14 pulgadas a 24, pero es permitido llevarse un pescado arriba de 24 pulgadas. Podemos llevarnos hasta 5 pescados al día. ¡Qué perron! ¿Con qué era? ¿Con Jaiba? ¡Con Jaiba! Le dije, primo, que iba a salir con Jaiba. Ahí está raza, nomás, para que vean. ¿Primo? ¿Qué? Primero. ¿Qué primero, raza? ¿Qué perron es, primo? Ven. Es grabarlo. Este, nos tocó suerte. Alcanzamos a agarrar el pescado que estábamos buscando. Eso que estamos buscando. A ver, la yalegra y me giren. ¿Qué mirada? ¡Fuelo! 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 De a lo se trata, muchachos. Misión cumplida. Vamos allá. ¡Fuelo! 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 Anda, muy amiguitable, realmente. carros deportivos en mi colección se lo va a pegar un logro y lo va a ver tiene un frío anda ya se puso bien parro porque cada vez raca mira la caña su caña acabo de pasar un barco y se llevó la caña del compa Chicho tranquilo, tranquilo acá está la línea está moviendo esta oh sí es un heladero está llevando para allá ¿qué es lo que nos estamos ganando? ¿qué no? es un pescado ¿es un pescado? si nos vio la caña en su caña vamos a ver no es pescado se prende bien machín ahí está ahora sí ese sí es chico grande grande ay qué perrón Primo ahora sí Primo a ver qué perrón a ver qué perrón qué perrón cebolla ahora sí ahí viene ahí viene como pueden ver el pescado ya me estaba cansando somos animales muy fuertes y potentes y potentes y potentes y potentes y potentes y potentes qué perrón a ver qué perrón ¿cómo mire? me da lo veo fíjate chico zato a ver qué es bien miralo bien mirlo miralo 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 ahí le va, calmado, ahí le va ahí le va ah que perrón thank you thank you levántelo we got a fish and rice no, you guys got a three rod out there man agárrelo, levántelo we're going to next sunday yeah, use blue crab they're biting off a blue crab chelera salen el primero viejón no, 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 no levanta los locos para el video chuleta viejo chuleta viejo perrón hay que ver el primero viejo levanta el alzadito que perrón perrón, verdad ching. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ojalá que les gustó el video y si sí les gustó el video denle un like suscríbanse a nuestro canal asegúrese prender la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subamos un nuevo video y muchas gracias Y cada martes vamos a estar subiendo un nuevo video para que estén pendientes, raza.